Este es el México Hermoso Mundo de Wings La magia pronto es mucho mejor Vendrás conmigo, juntos hasta el fin Sus bondillas seré Este es el mágico Hermoso Mundo de Wings Estoy feliz de vivir aquí Amigos vienen, son por siempre Esta es la magia de Wings Vamos por el cielo, siempre juntos nos tenemos La oscuridad no nos detendrá jamás Como luces brillamos, princesas de las estrellas Believe it, you can go my other way ¡Gracias! 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 ¡Gracias!